Chicos, en la historia del deporte se han presentado casos que van en contra del juego limpio y manchan la deportividad. Situaciones son muchas a nivel mundial, pero han existido algunas que dejaron huella por el eco y el impacto que causaron en las masas. El día de hoy revisaremos unas cuantas y quizá en el proceso aprendamos por qué no es bueno hacer trampas. Así que... ¿Están listos para ver a los deportistas más tramposos de la historia? No, no me importa. Allá vamos. 10 deportistas captados haciendo trampa. Eso sí, antes de empezar, no se olviden revisar el canal. Hay muchos videos interesantes que podrían ser de su agrado. Tampoco olviden dejar su rico like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un divertidísimo comentario para así poder saludarlos en un próximo video. El 23 de abril del 2014 se vieron las caras los Yankees y Red Sox en el Femway Park de Boston. En pleno encuentro, el manager de los locales salió a hablar con el árbitro principal señalando que Michael Pineda estaba haciendo trampa con sus lanzamientos. De inmediato, el umpire se fue al montículo a revisar el pitcher de los Yankees. El principal empezó a revisar los guantes del jugador, así como su vestimenta y humanidad, y cuando se dio la vuelta, captó algo importante. Una sustancia en su cuello, por lo que el árbitro se quitó los guantes, tocó dicha sustancia, la aprobó y de inmediato procedió a expulsar al lanzador del juego. Lo que tenía Pineda en el cuello era resina de pino, una sustancia prohibida en la Major League que algunos jugadores ocupan ilegalmente para tener un mejor agarre de la bola, lo que conlleva a tener mejores lanzamientos. El cubano Dayron Robles perdió la medalla de oro que ganó en los 110 metros con vallas tras ser descalificado en la final del Mundial de Atletismo el año 2011. La descalificación, tomada una hora después de culminada la carrera, se produjo tras un reclamo de la delegación china al advertir que Robles hizo contacto y obstruyó a Liu Xiang. Liu, quien quedó tercero, afirmó que Robles lo empujó al llegar a la novena valla y eso mermó su desempeño. Una actitud que felizmente fue bien castigada. En un juego de básquetbol, Draymond Green, jugador de los Golden State Warriors, le propinó una muy fuerte patada a Steve Adam, jugador de los Thunder. Al no poder lanzar al aro, ante el bloqueo de su rival, Green, al parecer muy ofuscado, optó por patear en la entrepierna a Adams, una acción que, si bien no lo sacó del campo de juego, le costó $25,000 a su equipo. Luego del encuentro, Green dijo que no lo hizo a propósito, una declaración que cae en saco roto luego de ver estas imágenes. La ECA, quien boicoteó el lanzamiento del delantero Anthony Modeste, destrozando el césped que rodea el punto de penalti antes de que éste lo ejecutara. Con todo el disimulo que pudo, Heats aprovechó el barullo que se armó dentro del área para discutir con el árbitro y pisotear a conciencia la zona, una artimaña que le salió a pedir de boca, pues el goleador falló el penalti. Finalmente, su equipo ganó el encuentro por un gol, pero días después, la federación alemana sancionó al guardameta del Augsburgo con nada más y nada menos que $122,000 por malograr el césped del campo de juego a propósito. El año 2013, en el encuentro entre el Chelsea y el Manchester United, en el último minuto de partido, el central brasileño de los Blues, David Luiz, disputó un balón con su compatriota Rafael da Silva. Después de ganarle la posición, David Luiz se tiró descaradamente al suelo en la línea de fondo, fingiendo ser objeto de una falta que nunca existió. Además, se retorció de aparente dolor en el suelo mientras se llevaba la mano a la pierna derecha, y lo que es peor, el árbitro Howard Webb le mostró la roja directa a Rafael mientras David Luiz se reía desde el suelo. Cabe resaltar que, en el fútbol inglés, este tipo de acciones están muy mal vistas, y aunque en esta ocasión David Luiz se salió con la suya, todos recordamos cómo es que, un año después, el karma se encargó de él. El 12 de abril del 2009 se disputaba en Inglaterra el partido de cuartos de final de la Heineken Cup, algo así como la Champions League del rugby europeo, que enfrentaba al equipo local Harley-Quins contra el Leinster. Se cumplía el minuto 75 de juego, tan solo faltaban 5 minutos para el final del partido. El equipo local perdía por 5 a 6 y ya había realizado todos los cambios permitidos. Ese fue el momento en el que se produjo uno de los momentos más vergonzosos en el mundo del rugby. El jugador de los Harley-Quins, Tom Williams, empieza a sangrar en abundancia por la boca. Según las reglas del juego, su estado le permitía ser sustituido por otro jugador, aunque su equipo haya realizado ya todos los cambios reglamentarios. A pesar de este cambio, los locales finalmente perdieron el encuentro. Sin embargo, semanas después, la federación analizó las imágenes del partido y luego de algunas investigaciones, se llegó a la conclusión de que Williams había utilizado una cápsula de sangre falsa. Esta trampa le costó un año de suspensión al jugador, dos años al médico del equipo, tres años al director técnico y 250.000 euros al club. El año 2018, el motociclista profesional italiano Romano Fennati comete uno de los actos más repudiados en el mundo de las motos. En el circuito de San Marino, en plena carrera, apretó el freno de su rival Stefano Manzi a más de 200 kilómetros por hora. Esta acción le valió la descalificación inmediata y una sanción por varias fechas de competencia. En posteriores declaraciones, Fennati contó que hizo lo que hizo por simple venganza, pues minutos antes, Stefano Manzi lo había rebasado intempestivamente en una curva, haciendo que ambos motociclistas terminen fuera de la pista. Cabe recordar que esta no es la primera vez que Fennati ha cedido a sus emociones. El año 2015, por ejemplo, se enfadó con Niklas Ayo simplemente porque este iba atrás de él y en su enojo decidió darle una patada. No contento con ello, manipuló la moto de su rival para que este no pudiera arrancar en la prueba de salida. Todos conocemos la legendaria mano de Dios que utilizó Diego Armando Maradona para vencer a Inglaterra en el Mundial de México 86. Esta fue replicada muchos años después por el argentino Lionel Messi y el año 2020, Kylian Mbappé quiso hacer lo suyo sin mucho éxito. El 21 de abril de 1980, Rossi Ruiz, una corredora de 27 años, oriunda de Cuba y de casi nulos antecedentes atléticos, ganó la medalla de oro en una de las carreras más famosas del mundo en ese entonces, la Maratón de Boston, registrando un tiempo de 2 horas 31 minutos con 56 segundos, la más rápida de la historia de esta competencia. Sin embargo, esta mujer no se notaba muy cansada, tenía el semblante fresco, la respiración normal y ni una gota de sudor. Esto llamó la atención de la organización quienes investigaron el hecho y encontraron que Ruiz había utilizado el metro de la ciudad para acercarse lo más posible a la meta. El oro solo duró 8 días en su posesión, aunque ella se negó en primera instancia a devolver la medalla, ya que nunca admitió haber hecho trampa. En el Mundial de Natación del año 2019, el nadador chino Sun Yang ganó la medalla de oro en la prueba de 200 metros libres. Ya en el podio, a la hora de la premiación, protagonizó un espectáculo realmente bochornoso. Furioso porque el británico Duncan Scott se había negado a darle la mano, a compartir el podio y a tomarse una foto pese a tener la medalla de bronce colgada en el cuello, Sun Yang no tuvo mejor idea que acercarse al joven inglés para increparle su actuar y decirle que era un perdedor y él un ganador. El motivo por el que Duncan no quería compartir el podio con el nadador chino es que consideraba a este como un tramposo, un atleta que se dopa para conseguir mejores resultados. Este era un secreto a voces que tiempo después se llegó a confirmar por la Federación Internacional de Natación, que le impuso una suspensión de 8 años al 3 veces campeón olímpico Sun Yang, una sanción que supone el fin de su carrera. El TikTok del canal suelo subir contenido interesante todos los días. Muchas gracias por ver este video, no sabes cuánto me ayuda, te mando un muy pero muy fuerte abrazo. Que no lo quieres recibir, no me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!